Por el río Nervión Rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón Con once jugadores y la copa ganada Rumba la rumba la rumba, la rumba del cañón Arriba, 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 arriba y este es el balón Que irá o la lo prepara, que irá o la lo prepara Y llorentemente voy Arriba, 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 arriba y este es el balón Que irá o la lo prepara, que irá o la lo prepara Y llorentemente voy Con fuego y afición seguro que podemos Rumba la rumba la rumba Con fuego y afición seguro que podemos Rumba la rumba la rumba Con los once aldeanos la copa traeremos Rumba la rumba, la rumba, la rumba del cañón Con los once aldeanos la copa traeremos Rumba la rumba, la rumba, la rumba, la rumba del cañón Arriba, 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 arriba y este es el balón Que irá o la lo prepara, que irá o la lo prepara Y llorentemente voy Arriba, 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 arriba y este es el balón Que irá o la lo prepara, que irá o la lo prepara Y llorentemente voy Y si en esta final la copa no traemos Rumba la rumba, la rumba, la rumba Y si en esta final la copa no traemos Rumba la rumba, la rumba, la rumba Cuidando la cantera otro año ganaremos Rumba la rumba, la rumba, la rumba del cañón Arriba, 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 arriba y este es el balón Que irá o la lo prepara, que irá o la lo prepara Y llorentemente voy Arriba, 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 arriba y este es el balón Que irá o la lo prepara, que irá o la lo prepara Y llorentemente voy